Con Fabiana, la esposa de Juan Guaidó, acá en Palacio, a la espera del retorno, en este caso a Colombia y luego a Venezuela. Bienvenida, Fabiana. Gracias, muchas gracias a la República de Paraguay por tan sentido recibimiento. Bueno, Fabiana, ¿hace cuánto tiempo que estás casada con Juan? Tenemos siete años juntos, una bebé y toda una lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. ¿Tenés cuántos años? Veintiséis. Y hace siete años que estás casada, ¿verdad? Toda mi vida. Bueno, tenés una niña de veintiún meses. ¿Qué significa hoy para vos ser la esposa de Juan Guaidó? A mí Juan siempre me ha llenado de orgullo. Él es un hombre con mucho temple, con un norte muy claro. Y eso a cualquier mujer pues lo llena, ¿no? Y te hace ir por un camino que no imaginabas, pero que te tocó afrontarlo y asumir esta responsabilidad con la interesa que el momento histórico que vive Venezuela es. Y toda América lo amerita. Ahora, ¿cómo manejas el tema de tu familia, la seguridad, los miedos? Mira, el miedo es libre. Y cuando uno es un ser humano, pues sentirlo es inevitable. Pero cuando uno tiene mucha fe en Dios, lo hace valiente. Y hace asumir ese miedo con valentía y lo supera. Sin duda, cuando uno ve que su familia es amenazada, que sus hijos son amenazados, que su entorno es amenazado, que su esposo es amenazado de muerte o de cárcel, pues uno siente ese miedo. Uno siente quizá que algo muy dentro de uno se mueve, ¿no? Pero yo tengo mucha fe en Dios. Nunca en mi vida me he imaginado a Juan preso. Y creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales nunca le he lanzado esa mala vibra y no he estado preso. Así que hoy sigo teniendo mucha fe. Pido muchísimo por Venezuela. Pido muchísimo por él, por su integridad, por nuestra familia, por el pueblo que hoy sufre. Y yo sé que las cosas de Dios son perfectas. Ahora, ¿ustedes van a tomar el riesgo prácticamente en unos días más de ingresar nuevamente a Caracas? ¿Lo vas a hacer con él o por motivos de seguridad lo vas a hacer él y vos lo vas a hacer en otro momento? Mira, nosotros somos una pareja y somos un equipo y esto lo hacemos en equipo. Y la adversidad la vamos a superar en equipo también. En este momento, que ustedes están fuera del país haciendo esta gira, ¿tienen informaciones de familiares de ustedes que estén recibiendo algún tipo de presión, amenaza? Sí, constantemente. Desde hace varios días mi familia ha sido amenazada, igual que la familia de Juan. Amenazas no solamente con presión de cárcel para ellos, sin tener absolutamente nada que ver, sino también de muerte. Incluso mi familia ha sido amenazada de muerte, la familia de Juan también. Y nos han hecho llegar esas amenazas muy creíbles. Y la comunidad internacional, el grupo de Lima y todos los países de Latinoamérica, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, se han pronunciado. Hoy hemos recibido nuevamente medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos consideran personas muy vulnerables y que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra integridad física en Venezuela. Y nuevamente nos otorgan medidas de seguridad, igual que la ONU. Y mira, cuando uno siente ese respaldo, no solamente de la comunidad internacional, sino que hoy el pueblo de Venezuela nos está respaldando, nos está apoyando, pues uno asume todo este reto con muchísima valentía. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que todavía falta para que se debilite aún más el régimen de Maduro, ya sea por alguna crisis, que se abonde la crisis dentro del sector militar, o que la gente pueda seguir movilizándose o aumente la movilización a pesar del temor y las persecuciones? ¿Le ponen un tiempo? ¿Ustedes tienen alguna idea de en qué tiempo Venezuela se va a liberar de Maduro? Venezuela decidió ser libre ya. Venezuela retomó la esperanza. Venezuela volvió a creer en sí mismo. Y ese cambio, esa avalancha de esperanza es indetenible. Así que yo estoy segura que muy pronto vamos a lograr la libertad que tanto anhelamos, no solamente para Venezuela, sino para toda América. Muchísimas gracias, ¿sí? Por acompañarnos. Éxito, suerte y bendiciones. Amén. Muchísimas gracias. Gracias.